Música Alrededor de 120 contenedores de basura se entregaron a los vecinos de Villa Los Areneros del Puente Maipo donde un grupo de encargados municipales repartieron uno por uno los lutocares con capacidad de 120 litros Vecinos residentes recibieron esta iniciativa municipal impulsada por el alcalde Ángel Bozán que logró financiar a través del gobierno regional la compra de más de 22.000 contenedores de basura que serán repartidos en todo Huín buscando mejorar la calidad de vida y ser un aporte al medio ambiente manteniendo un orden en las calles y pasajes al momento de la recolección de basura en la comuna El consejero regional Marco Saranguis estuvo presente en la repartición y destacó que este tipo de proyectos es una primera etapa para fomentar el reciclaje en nuestra comuna Bueno, feliz por esta iniciativa presentada por el municipio al gobierno regional y cuando uno desde el gobierno regional aprueba este tipo de proyectos no logra dimensionar el alcance que tienen luego en los lugares y ver aquí venir a todos los vecinos a retirar su carrito contentos, felices porque estos son avances que le dan mayor limpieza a nuestra ciudad permiten que la gente disponga su residuo en este carro sea más fácil para transportarlo y eso es importante porque dejamos de ver estas calles a veces llenas de bolsas de basura que de repente se rompen los perros entonces es un proceso, estamos en esta primera etapa yo creo que la segunda debe ocurrir al interior de los hogares donde las familias tienen que empezar a reciclar a separar la disposición de recibos debe estar en diferentes cosas el cartón, el vidrio, el papel todo lo que se pueda devolver al sistema para reutilizarse lo debemos hacer así que hay que tomar conciencia y hay que pensar que necesitamos que este win sea mucho más ecológico por eso además el alcalde me contaba que habían dispuesto 30 puntos nuevos de puntos verdes donde la gente va a poder reciclar y va a poder hacer más amigables con el planeta debemos de pensar que estamos en un planeta muy contaminado que llegó el momento en que debemos pensar en nuevas formas de ser amables con el planeta aquí tenemos cerquita el vertedero Santa Marta estos modelos grandes, de grandes basurales que reciben de todo, desde residuos hospitalarios residuos de los hogares entonces llegó el momento en que eso debe terminar debemos tener complejos mucho más chiquititos cosa que la basura que llegue sea lo mínimo el otro día comentaba los países más desarrollados, más avanzados a uno cuando va a entregar la basura en la casa se la pesan y de acuerdo a lo que pesa es lo que él paga y la basura de entregarla al camión es muy caro entonces se tiende a reciclar mucho más en el hogar así que esto es el inicio ojalá podamos tener una comuna con un sello ecológico bien grande en donde todos y todas podamos participar para hacer este buen mucho más limpio y mucho más hermoso de lo que está con esta entrega se termina el amarrar bolsas a los árboles o que los perros desparramen desperdicios más comodidad para las dueñas de casa y limpieza en los barrios conversamos con Juan Saez presidente del sindicato de harineros del Puente Maipo y con algunas de las vecinas que se retiraron felices con sus contenedores muy bueno, muy bueno para la comunidad y para la gente porque así nosotros vamos a tener donde echar las basuras que es importante que no anden botadas por ahí en la calle así que buena es la iniciativa y la del alcalde y del recueino regional también ¿Qué le ha parecido el tema de la distribución? que se juntaran todos en un lugar y vienen los vecinos con los documentos a retirar los contenedores no, bien, organizados y el municipio es el que tiene que hacerse cargo de la entrega y así como se está haciendo en orden y eso es bueno es bueno ¿Viene a mejorar también la limpieza de acá del sector? Lógico que sí porque todo va a ser más ordenadito y más bonito por todo rojo ¿Yo conforme? Sí, sí, sí totalmente Bueno, porque así uno tiene la basura tapadita y los ratones no llegan entonces es ordenado ojalá que todos lo cuidemos ¿Es una buena iniciativa municipal para la limpieza del sector? Limpieza, claro para la limpieza porque uno si deja la basura por ahí los perros las entira y se derrama y ahí como llegan los ratones a comer pues entonces es bueno que estén tapaditas para que así todos hacemos limpiecitas ¿Qué mejor que sea gratuito? ¿Gratuito? Pues sí porque a la gente le gusta que les regalen entonces por eso estamos bien contentas porque porque lo van a regalar esto entonces por eso venimos a buscarlo ¿Está? Gracias Bueno, porque yo no tenía esto, lo dejaba la basura en la casa de la vecina porque no tenía cómo comprar un contenedor Una buena solución para la limpieza del seco Exacto Muy buena para mantener su casa limpia Muy buena para la basura que los perros la sacan Estuvo contenta, conforme Están bien buenos los carretos de ahora Buenas porque ayudan para el propósito que quieren con el medio ambiente ¿No es cierto? Sí, bueno ¿Qué le pareció la calidad de los contenedores? Se ven buenos Muy buenos muy buenos del uno así no anda a ordenar la basura y más se ve más decente también Buena la solución que plantea el municipio ¿No? Buena la solución Aquí se pasó ¿Sirve también para que los perros no hagan tira las bols? Tira las basuras a pesar que yo dejo adentro los taros de las basuras no los saco más fuera porque dan vuelta los taros de las basuras o dejarle embarrar a los perros así que por eso Buena la esta y tapadito y decente también a la vez Quedó contenta Sí Iniciativa Municipal de Gran Impacto Comunal que beneficia a las familias buenenses que tiene como objetivo proteger el medio ambiente mejorar el estándar de vida de todos los buenenses manteniendo las calles y veredas más limpias además de reducir la basura que es arrojada en las calles Esto apunta a mejorar la recolección y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y así evitar la creciente contaminación de los espacios públicos con basura desprendida de las bolsas y los sacos dispuestos en las calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!